Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy haremos el unboxing de esta figura que está bastante genial Que es el Battle Cat de Master of the Universe De Revelations Esta figura es de la serie de Revelations, la cual se estrenó el 23 de julio Por la plataforma de Netflix Este es de la serie Masterverse y como podemos ver es el acompañante de He-Man Vean el diseño de la caja, está genial En la parte de atrás podemos ver el diseño de Master of the Universe Revelations en todo su esplendor Amigos, vean como se ve la figura de Cringer, que se ve muy genial de cerca Aparte se ve toda la wave de Master of the Universe Revelations Y bueno amigos, a lo que vinieron, vamos a hacer este unboxing Y bueno amigos, la forma correcta de abrir es esta, vean Me impresionas Y así está abierta Amigos, aquí tenemos al poderoso Cringer, que sinceramente está bastante gigante Pero está genial Amigos, chequen el fondo que hace que la figura luzca a su máximo Vamos a sacarlo del blister para ver que tal está la figura Siguen saliendo cajas Vean amigos, está bastante genial Y amigos, ha llegado el momento de liberar a este pequeño y lindo gatito No sin antes mencionar de que esta figura le pertenece al grupo de nuestros amigos The Motu Classic, Origins, Revelations y He-Man and the Master of the Universe Y a nuestro buen amigo José Motu, que es el administrador de la página Este es el genial Battle Cat, que está muy gigante Este Battle Cat cuenta con 30 puntos de articulación, lo cual es bastante genial Y tiene bastante buen diseño Los colores son claros y brillantes La textura del plástico es muy suave y se siente genial amigos Amigos, y vemos una diferencia de color Ya que entre este y este, este es un poquito más oscuro Un color marrón Todo el Battle Cat es con color verde y toques amarillos Y también colores verdes claros, que está bastante genial y eso le da un toque Veanle la cara a este muchacho, está genial amigos Y esta es una pequeña liga que es la que atora el casco amigos Veamos el diseño de la máscara Y amigos, véanle los ojos que son de color amarillo y también tiene color negro Y se ve como un efecto gloshy Y el acabado de la máscara es angular, lo cual le da bastantes rasgos Y ahora veamos la cara de Battle Cat Y bueno, primero este es el gato de He-Man Y vean los ojos, están bastante genial Y también vean esto, que me pareció bastante genial Abre la boca y también viene pintada la lengua, lo cual está bastante genial Ya que tiene muchos detalles Amigos, vean la textura, que es el pelaje de Battle Cat Y a diferencia de los otros, este trae dos cinturones También en sus patas se le ven unas huellitas, lo cual está bastante genial Y véanle estas garras amigos, que están bastante imponentes También tienen un acabado de gloshy Sin duda amigos, esta figura servirá para bastantes poses Y como ya les habíamos dicho, las molduras son bastante suavecitas Y en particular esta amigos, ya que es bastante suave y hasta se podría confundir con tela Este es Pringer amigos, solito, ¿qué les parece? Amigos, como les mencionamos, tiene bastantes puntos de articulación Y también tiene aquí como una que parece que está dividido Pero en sí son los puntos de articulación para hacer este tipo de poses Se puede como girar un poquito Y también puede abrir las patitas Y bueno amigos, de este me gustó bastante el color Ya que está bastante genial, véanlo Y me encantó la escultura Y ahora vamos a compararlo con el Vintage Bueno, primero vemos que el color verde cambia mucho Este es más fuerte Todos los colores cambian Y vean, es bastante chiquito Lo cual, pues, es muy decepcionante Y también no tiene ningún punto de articulación Vean, no tiene nada Pero igual está bastante genial ya que es vintage Ahora veamos con las molduras Por el poder de Grace Gold Y bueno amigos, pues yo en lo personal me quedo con el Vintage Y a mí en lo personal amigos, me gusta un poquito más la nueva figura Ya que me encantó la serie y me atrapó bastante Y bueno amigos, esperemos que si les haya gustado este gran unboxing No olviden dejar su gran like y suscribirse También síganos en nuestras redes sociales Y recuerden, están viendo el canal de Emi Y el día de hoy Yo tengo el poder Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!